Mario García, miembro de trabajadores del sector informal, dio a conocer que con la reforma a la ley de energía, dicho sector sería uno de los tantos que serán afectados grandemente. Uno de los temas que venimos a enfrentar es al desempleo también de nosotros, porque para subsistir en el sector necesitamos soltar a otros trabajadores para poder pagar la luz, para poder pagar los servicios básicos. Por lo general, nosotros los que trabajamos en el sector informal, lo trabajamos en una casa, en una pequeña oficina y eso viene a incrementar los costos. Ahora, de nada sirve tecnificarte, por ejemplo, un taller mecánico que tiene automatizado el sistema, de nada le sirve utilizarlo porque viene a pagar 10.000, 12.000 cordobas de luz, en lo que respecta volvemos a retroceder si es un taller tecnificado. Por ejemplo, los de serigrafía vienen a trabajar también con cuestiones eléctricas para hacer el secado, ahora lo hacen de manera con gas para secarlo, entonces venimos retrocediendo todo esto. García expresó que igualmente al haber desempleo, muchas personas deciden emprender y esto trae como competencia en el sector y los costos de los productos tienden a bajar. Ellos vienen a hacer una microempresa y a abaratar los costos para poder competir con nosotros, ya con los que ya estábamos, entonces hay más demanda, menos demanda y mayor oferta, así es. Entonces venimos a bajar los precios, a bajar los precios cuando al final tenemos más baratos los costos y tenemos que ofertar a menos costos para poder subsistir cada día. Noticias 12, Darlen Tellez.